La formación de público se ponderó como una prioridad del arte joven, en tanto se desreconoció el protagonismo de los creadores literarios, una de las secciones con mayor número de lauros, donde sobresale el poeta y narrador Leo Uquet, quien acaba de obtener el premio de poesía 26 de julio. Uno de los impulsos que nos lleva a nosotros los jóvenes menores de 35 años, seamos miembros o no de la HES, es las becas y premios de la Asociación Hermanos A.I. a nivel nacional. Y bueno, los premios que convocan en las distintas filiales provinciales. Y en este caso creo que hoy por hoy todos los jóvenes escritores que estén o no afiliados a la HES, reitero esto, deben estar volcados al premio calendario y a las otras becas que también convoca la HES. Y ese es el reto principal ahora. En eso estamos y pensamos entonces también en la posibilidad de que en esta o en próximas emisiones uno nunca siempre puede pensar de otra manera, siempre con el optimismo por delante, de que podamos entonces obtener otros logros. De hecho, los análisis por secciones de la gestión promocional por dos años y medio constituye la base del informe de balance de la Asociación Hermanos A.I. en esta central provincia. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias. Gracias. 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 Gracias.